Uy, uy, uy. Dele, 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 dele. Dele, 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 dele. Igualito que el micro. Así me hace el micro. Dele, dele. Uy, el bumper. Dele, dele que se va. Eso se fue. Pero a mí no me pasa lo del ministro todavía. Y sí nos reconoció porque yo le dije que si nos había dicho que es de Cilema. y me dijo, si ustedes eran los que tenían la gran gritación por lo menos nos ubicó pero si nos reconoció si dijo que iba a pasar hay que estarnos pendientes entonces cuidado, cuidado lo bueno es que si le pasaba encima el de fobial ya rato estaba aquí lo vimos pasar en moto si no lo vio si no estaba a la orilla de la calle yo tampoco yo también pensaba pero ya ve que hasta ni siquiera me había fijado que Jimmy estaba ahí el de la barra y cuando empecemos a hablar de la barra se la chopó conmigo hola no, ya no más adiós a un bicho si se la hicieron a él porque le dijeron que estaba perdido y el bicho dormido andaba crees que no es pero que buen día fue ahora la pista esa está aquí yendo para San Antonio yendo para San Antonio pero agarra aquí como por la Gloria y ahí está como los dos ahorita así como cuando llueve por ejemplo ahorita no sé debe estar seco ayer llovió ayer la R7 la R7 la R7 la R7 nos dijimos que nosotros lo invitábamos a nosotros ay ay sí me ha dicho porque siempre que llega a traerme se va y se queda bien ay él es el que te va a traer pues el día que vengamos puede decirle ay vos sí estás chivo me sabes yo le digo cómo estás tú allá está chivo me dice es cierto porque eres en pista y como ajá y como y como ay pero sí sí me ha dicho vamos a la pista pues me dice porque la otra vez yo lo pidó donde estaban saltando así en lo delito ay es cierto yo se vio que no pasa la adrenalina por eso y a él le gusta también andar así en las motos pero más que todo así como en el 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 es chivo bueno sí deberíamos de ir un día de esto deberíamos de ir a la presa que la mía ya está más allá que para acá la del suscriptor no no estaba yo pero sí vi por la ventana yo sí vi que andaban unas motos ahí es cierto tenemos la misión a que venga a ver cómo está o a franklin yo ah cierto y qué superficie ahorita otro día otro día a todos los carros es cierto esperemos más adelante me voy a buscar a vaya esperemos esperemos a quien es que hay un montón de carros de gente vaya por ejemplo carritos así que vienen ahí sufren allá por si sufren un montón sí también también sí bien 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 la hoy sí salimos de ahí pero aquí hay un montón de carros si es que esto estuvo bueno fue un ratito porque yo sentí que fue uno se llenó bastante en un segundo como venía venir el ministro ¿cuánto años tú los perritos? ¿cuánto? ¿la Jeto Brothers? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto es el delito? no, o sea, el buraco es el mismo es el delito es el delito es cierto, va bien chicle así se hace chicle así avanzamos así avanzamos, mira chicle ¡ay, no se van a quemar! ¡ay, lo bueno que no! ¡ay, lo calentó morda! así como de sombrita le dan ahí vienen ya las troconas ahí vienen ahí vienen las troconas ¡ay, ahí viene Don Johnny! ahí viene el alcalde ahí viene el alcalde ¡ay, sí está caliente! ¡es una tanda! aquí está el motor ya sí aire acondicionado Gordon se dé el aire acondicionado ¿quién es el muchacho ese? ¿cuál? Alex, él es el del foveal el del nero, el nero ajá, el foveal pero el que viene ahorita es ajá ¡ay, dale, dale, dale! ¡démosle, démosle! ¡vámonos, adiós! ¿quién va a pasar? ¡sí! ¿el otro va a haber entusiasmado? ¿qué es que le ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ¡guéla, mírenme cuánta gente! ¿el otro está preocupante? ajá el ministro creo que no porque el ministro creo que no es que tiene muchas cosas aquí en la ciudad ajá, está acá abajo me tomaron bien en el extradora ¡ay, sí! es cierto ¡ay, ay, 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 ay! ¡mucho acollo! ¡mucho acollo! ¡cuela! ¿qué diablos cuento? yo no sé choco loco ya se caía ya se caía es que él le barrió la moto detrás ¡sí! ¡démosle, démosle! ¡pim, pim, 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 pim ¡cuidado, choco! ¡ay, ay, 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 ay! ¡qué! ¡uy, un perrito! ¡cuidado, chicos! ¡cuidado, chicos! ¡Gracias! ¡Y aquel bus! Y así a por que la receta se ve ¡Oy! ¡Oy! ¡Eso! ¡Brim, lim, lim, lim! ¡Ey! ¡Y el Chorrerón! ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? El carro, el que lo venía siguiendo ¡Ay Dios! Todo venía muy rápido Pero todavía falta el carrito rojo Ah, pues quizás a lo mejor ellos lo vienen esperando Ah, también Ah, pero aquí también lo van esperando Johnny ¡Ey! 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 ¡Ay Dios! ¡Ey! 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 ¡S! ¡Nadie! Nadie! Nadie viene ahí, solo ellos Hay que esperar, hay que esperar Hay que esperarlo mejor Un anaranjado Esa no va a pasar ahí. Quítel la cuadri La cuadri, que están muy bien Dale para adelante un anaranjado ahí viene ahí está el tren dale por delante yo creo que el de fobial el ministro es el que viene en la ananjada no, el ministro viene en el azul el ministro viene en el azul nosotros nosotros agarramos caminos adelante, adelante tenemos que esperarlo tal vez pase el ministro que el tal en un dado caso si pase el ministro si, hay que esperarlo esperemos al ministro también esperemos esperemos que tal en un dado caso si pase el ministro si, lo agarraron a entrevistarlo por allá ah, bueno, eso es cierto cuela, pero imagínese don Johnny hasta la calle la barra va a lograr ya ves, de andar de metida ahí, ahí sirve entre ellos ya habían hablado de esa calle claro, yo le dije tenía que ir a una mujer y poner el pie le dije yo pero va a ser una gran mariscada sí, claro tiene que ser una mariscada pero yo les dije primero la calle después la mariscada no, primero no, las dos cosas no, yo les dije a ellos primero la calle después la mariscada pero que quedara la calle hasta alumbrándole les dije, alumbrándole ahí vienen ya ahí vienen el de fobial yo veo un montón de carros bonitos pero aquí en el diablo y el de ministro es el de azul el del ministro es un azul allá viene también el ministro ubicando el de azul bien, atrás viene no iba a ir porque tiene cosas que hacer pero que tal secuela no, no va a ir del fobial pues también van a ir volviendo ah vamos a pasar a la sede yamaja allá de chico no, va a ser más precioso ah ¿quién o dos? van a ir ah, van precisos ah, nosotros esperándolos venían no, es que no, es que no los diputados es que el ministro dijo que no ah adiós mucho gusto adiós 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 ministro cuídese mucho sí, van a pasar sí, van a pasar sí, pasen sí, sí, vamos don Johnny, enciéndala, vámonos mátala, don Johnny sí vámonos, vámonos sí, van a pasar sí, van a pasar cuidado choco cuidado choco yo démole 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 sí, van a pasar sí sí démole un día con el ministro sí vámonos 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 ahora no no, no no démole 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 sí 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 la bandera sí la bandera crédito para crédito para chuga sí 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 no sí 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Démosle, démosle! ¡Un día con el ministro! ¡Sí, pero no vamos a tomar nada! ¡Sí! ¡Vámonos! El Salvador, El Salvador, El Salvador...